Gracias a Roberto de Jesús Guerra. Nos está llegando este Twitter, donde dice Flotilla de las Libertades de La Habana, este de Orlando Luis Pardo, dice, estoy en altura a ras del mar, dice, tremendas bolas de luz, sí se ven, sí se ven, los veo ahora, justo a la altura de Línea y Malecón. Se están viendo los fuegos artificiales y dice, ya está Flotilla en kilómetro cero de luz, están siendo spots colimados por reflectores de guardacostas cubanos y pronto deben lanzar su mensaje. Esto lo estamos recibiendo ahora mismo del Twitter, Yanis. Yo creo que es un mensaje importante de solidaridad. Pienso que estamos en un momento clave, fundamental, dentro de la lucha por el cambio democrático en Cuba, un momento en el cual la lucha está en las calles. Es evidente, la resistencia tiene el lema de las calles son del pueblo y las casas no son calabozos. ¿Puede la dictadura estar en contra de la tecnología? La tecnología se les cuela de todas maneras. Están en contra, de hecho. No, me refiero, si pueden impedir. No, no lo pueden impedir. Lo que no le pueden ganar la guerra a las tecnologías. Ellos no pueden impedirlo, se les va de las manos, igual que se les va de las manos el apoyo creciente, popular, que está recibiendo esa resistencia que está saliendo a las calles. Lo hemos visto en las últimas marchas, lo que pasó en Capitolio, lo que pasó en el Parque de la Fraternidad la semana pasada. O sea, eso es lo que está pasando en Cuba. Hay un descontento popular creciente y una resistencia que está en las calles. Amado, ¿qué otras informaciones has estado recibiendo con relación a esto? Bueno, a lo que es la situación dentro de Cuba. Mira, una de las informaciones... Los míticos de repudio, por ejemplo, los actos de repudio contra las damas de blanco. Mira, las damas de blanco, vamos a ponerlo. La sede de las damas de blanco está, para los que son de La Habana, sepan que está en Neptuno, entre Aramburu y Hospital. Esto es una de las zonas más céntricas de centro Habana. Para los que no son cubanos y no son de La Habana, esto es el centro de lo que es... Por ahí pasan los ómnibus, las guaguas, todo. Es decir, un lugar súper céntrico. Dos cuadras a la redonda, dos cuadras a la redonda de esta sede de las damas de blanco, que es la casa donde vivía Laura Poyán, está totalmente cerrado y tomado por agentes de la seguridad del Estado. Nadie, que no tenga un carnet de identidad que diga que vive en esa zona, puede pasar. Pero así todo, fíjate lo interesante de esta noticia. Así todo, 28 damas de blanco están ahí junto con Berta... Lograron llegar. Lograron llegar junto con Berta Soler. ¿Por qué? Porque burlaron a la seguridad del Estado. Vamos a ver las declaraciones de Berta Soler en el momento que estaba recibiendo el acto de repudio. Tenemos turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano que nos están haciendo actos de repudio en la sede de las damas de blanco. Nosotros, las damas de blanco, tenemos actividades hoy nueve. Empezamos vísperas de los derechos humanos. Empezamos a las 4 y 30, comenzamos cantando el himno nacional, himno de nosotros los cubanos, y cantando después la canción Laura, Dama de Blanco, canción interpretada por Amaury y quien la compone es José Luis Piloto. Automáticamente, cuando ellos sintieron el himno nacional y la canción de Laura Poyán, de Laura, Dama de Blanco, activó el gobierno rápidamente el acto de repudio y están en la afuera con carteles, con banderas, ofendiéndonos, reprimiéndonos. Físicamente no, pero personalmente sí. Vamos a continuar con Janicet para que nos diga qué tienen para mañana, cuáles son las próximas actividades que van a desarrollar ustedes con motivo del Día de los Derechos Humanos. Tenemos a Orlando Luis Pardo desde La Habana. Tenemos a Orlando Luis Pardo. Orlando Luis, buenas noches. Sí, saludos, ¿cómo están? Bien, gracias. Estamos recibiendo parte del Twitter hace un rato que usted envió, buenas noches, sobre que estaba viendo las bolas de luz, dice tremendas bolas de luz, sí se ven, sí se ven, las veo. Justo a la altura de Línea y Malecón. Cuéntenos, ¿qué fue lo que usted vio? Bueno, vale, es que fue en una altura privilegiada. O sea, he venido a un edificio, conoces desde el edificio, bueno, pues el horizonte marino es mucho más accesible, ¿no? A la altura del pegado se ven unas explosiones espaciadas en el tiempo, doradas, rojas, y varios puntos de luz, que son evidentemente las embarcaciones, según han dicho algunos amigos que me han enviado mensajes, están siendo como que también escoltados o vigilados a distancia por los guardacostos cubanos que le han enfocado, algunos a Scott Light y algunas luces, es lo que recibí por este mes. No se arraje Malecón cuánto será visible las explosiones. Yo las tengo fotografiadas, ¿no? Con una cámara que a mi sitio, una foto de baja calidad, porque es con el móvil. No se arraje Malecón cuánto podrán ser vistas. Pero desde una altura, y ya a partir de un piso 5 o 6, son perfectamente visibles en un punto concentrado del horizonte, ¿no? No, desafortunadamente, no a lo largo del horizonte, sino en el punto concentrado donde está la embarcación que las está lanzando, pero sí son visibles, y son visibles los puntos de luz, evidentemente, de la cotidia, ¿no? Ahora mismo el tiempo ha levantado un poquito, y es mejor. Orlando, se estaba diciendo, hay versiones de que el malecón había sido cerrado por la policía durante el día de hoy. ¿Qué desierto hay sobre esta versión? Durante el día fue cerrado el tráfico, y bueno, siempre que eso pasa también, el tráfico peatonal también es prohibido, pero ya a partir de las 5 o 6 de la tarde yo pude recorrer todo el malecón. La impresión que me llevé, que no es el público natural, que está siempre ahí en el malecón, que siempre son muchachos jóvenes, muchachas que buscan extranjeros, todo un ambiente que se cree ahí muy peculiar, y de repente el público está completamente transformado, ¿no? Son personas más bien mayores, muy serias, algunos de ellos, la típica merienda de esa, de una bolsita de refresco de una cajita, me da la impresión de que por lo menos desde el 23 hasta el 6, que son las zonas que yo recorrí en malecón, el público está completamente mutado o transformado, así como los parques del Vedado han cambiado, ¿no? Ahora mismo estoy escuchando el concierto de X, que están callando, el parque de Jalón también había como unos juegos juveniles, o sea, hay todo un movimiento muy peculiar en la ciudad que tiene que ver con eso, con crear una especie de fuerza de choque al borde del mar, ¿no? Pues muchas gracias, Orlando Luis, gracias por toda esa información, Yanicet, ¿qué te parece todo esto y qué van a hacer? ¿Cuál es el próximo paso aquí? En realidad ha habido amenazas directas contra opositores para que no vayan al malecón, es más, Heriberto Liranza, que está en este momento preso, fue amenazado anoche, de que no puedes ir ahí, ¿a dónde? Ahí, a donde tú sabes, al malecón no vas a ir. ¿Qué va a pasar mañana con ustedes? Nosotros vamos a estar aquí mañana, no solo en el directorio, la Asamblea de la Resistencia, este grupo de organizaciones dentro y fuera de Cuba que promovemos la resistencia cívica, vamos a reunirnos, a marcar el día 10 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el Ponce Circle Park, o sea, en la rotonda de Ponce de León, ahí en Coral Gables, y nos vamos a unir para enviar un mensaje de solidaridad a esa resistencia que está en las calles. Eso es mañana día 10. Decirle que no están solos, que estamos con ellos, que estamos monitoreando lo que está pasando en Cuba, que estamos solidarios y que hacer un llamado a esta comunidad para que apoye, o ahora más que nunca, material y moralmente a esa resistencia. Gracias, Yaniselle. Gracias.